Bueno, queremos actualizar estos datos contigo, Adri. Sabemos que no nos comparamos con Argentina, en donde la inflación es de más del 100%, pero igualmente nosotros tenemos una inflación importante en comparación a los últimos 5 años o 10 años. Entonces, sí, queremos tener estos números actualizados. Perfecto, podemos empezar para repasar un poco. Bueno, básicamente lo que antes de comenzar un poco y abordar el tema de los ingresos y la inflación, es importante de nuevo repasar lo que es el concepto de la inflación. Bueno, estoy casi segura de que en este último año que ha pasado, tanto yo como Gladys y toda la audiencia en el canal ha llegado al súper a hacer sus compras semanales, sus compras mensuales o de repente van a la estación de servicio a cargar combustible. Bueno, realizan sus compras habituales y, bueno, pasan las semanas, se acerca a fin de mes y uno se pregunta, bueno, ¿dónde se fue toda mi plata? Bueno, ahí es donde entramos básicamente en lo que es el concepto de la inflación. Según la teoría, que parece un poco aburrida, bueno, es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía en un periodo dado. Pero si queremos hablar en términos más sencillos, podemos decir que la inflación significa que los precios han subido o se han inflado, ¿sí? De ahí su denominación como tal. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. ¿Y por qué explico este concepto de la inflación, de por qué se han inflado los precios? Bueno, justamente porque la inflación hace que disminuya lo que es el poder adquisitivo de las personas. En otras palabras, lo que hace la inflación es subir los precios y, como consecuencia de ello, hace que el dinero valga menos, su plata vale menos. Por ejemplo, doy el ejemplo de un producto bastante común, la naranja, ¿verdad? Vamos a ponerle a la naranja que está, suponemos que está a 10.000 guaraníes el kilo, ¿sí? Y, bueno, vos, Gladys, querés comprar, justamente necesitas 5 kilos de naranja. Vas a tener que gastar 50.000 guaraníes, ¿sí? Pero, si el precio de la naranja sube a 15.000 guaraníes el kilo, solo vas a poder comprar un poquito más de 3 kilogramos, ¿sí? Entonces, ahora, ahí está básicamente un ejemplo simple de lo que es la inflación. Pasa de, si la naranja pasa de 10.000 guaraníes el kilo a 15.000 guaraníes, vas a, en vez de comprar 5 kilogramos de naranja, vas a comprar menos de 5 kilogramos el kilo. Ahora, lo que le queda a Gladys, o nuestra persona ejemplo, es buscar un bien sustituto en la naranja, ¿verdad? Tal vez, opte por comprar manzanas o otra fruta, más o menos ronde ese valor, o tal vez le quede reducir su cantidad consumida de naranjas, o simplemente, deba de dejar nomás de comprar naranjas porque ya no le da la plata. Entonces, Adri, yo puedo decir, Adri, que la inflación finalmente termina afectando o posiblemente afecte la calidad de vida de las personas en suma. Correcto, puede afectar la calidad de vida porque vos, como consumidor, estás reaccionando ante esta suma y vos deberías de optar por dejar de consumir o buscar un bien sustituto más barato o simplemente anular esa compra. Entonces, sí, podría afectar tu calidad de vida porque no estás eligiendo de manera óptima, de acuerdo a tu deseo, el producto que vos necesitas, ¿verdad? Todo esto mismo, este mismo ejemplo tan simple, pasa con todos los bienes en una economía, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de lo que es el poder adquisito, cómo vos te ves afectado como consumidor. Y bueno, si vamos en términos de números ya, actualmente Paraguay está convergiendo su inflación dentro de lo que es el rango establecido del BCP. Ahora, si mal no recuerdo, en abril la inflación interanual cerró en 5.3% en este último mes, si lo comparamos con el último año, ¿verdad? Sí. El rango meta del BCP está entre 6 y 2%. Estamos dentro de lo que es un rango establecido óptimo, ¿verdad? Sin embargo, estuvimos viendo que aún todavía hay ciertos productos dentro de la canasta básica familiar como frutas o verduras que permanecen todavía elevados. Entonces, el consumidor paraguayo aún se ve un poco restringido en su capacidad de decisión y su capacidad de compra, por lo tanto, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente lámina. Bueno, ahora que repasamos un poco lo que es el concepto de lo que es la inflación y el poder adquisitivo, podemos hablar de lo que son los ingresos o como comúnmente aquí le llamamos salarios, ¿sí? Los salarios se refieren a una cantidad acordada tanto entre el empleador como el empleado por un servicio que vos estás prestando o alguna fabricación de un bien, ¿sí? Estos salarios pueden analizarse desde dos aspectos, ¿sí? Está el salario desde la mirada nominal y también desde la mirada real. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? El salario nominal no refleja por sí mismo el impacto que tiene la inflación. Es simplemente un monto específico que se paga a un trabajador por su labor. Ahora es el salario que recibimos mensualmente. Este no tiene en cuenta lo que es la suba de precios de la economía y, bueno, por lo tanto, esto no refleja realmente el poder adquisitivo. Y el salario real, como dice luego su nombre, esta sí refleja lo que son los efectos que provoca la suba de precios en el mercado. Ese requiere de un cálculo muy sencillo. Y, bueno, básicamente la diferencia entre ambos radica en la capacidad de compra. El salario nominal es básicamente tu salario que aún recibís, que se te acredita en tu cuenta o que te paga de manera en efectivo tu empleador. Y el salario real es realmente lo que vos podés comprar con ese dinero, ¿sí? Pasamos a la última lámula. Entonces, ahora nos preguntamos cómo realmente se vieron afectados estos ingresos o salarios, como le llamamos común. En los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, pudimos ver y analizar prácticamente lo que son los salarios en Paraguay desde varios aspectos, ¿verdad? Hoy lo que vamos a ver es el ingreso promedio mensual de toda la población ocupada, ¿sí? O sea, lo que vamos a ver básicamente es cuánto gana mensualmente un trabajador promedio en Paraguay desde un aspecto nominal y desde un aspecto real, ¿sí? La barra azul representa lo que es el ingreso nominal, que como mencioné anteriormente es el salario que recibimos mensualmente, es lo que nos pagan efectivamente nuestro empleador. Y la barra verde es el ingreso o salario real, que básicamente es nuestro verdadero poder adquisitivo, cuánto realmente vale nuestra plata.